Ahora les contamos que en la Argelia Baja existe un parque que lleva meses sin ser podado. Los vecinos del sector solicitan a las autoridades que se haga la intervención necesaria para darle mantenimiento. A decir de las autoridades de la empresa de obras públicas, todos los parques de Quito tienen un tiempo determinado para su mantenimiento, pero al parecer de este se han olvidado. Sí, la verdad es que se han demorado, o sea, los mantenimientos son demasiado espaciados y tendrían que tener en cuenta que ahí, si ustedes pasaron por el parque, siempre ven de cartón de vino, ven botellas rotas, ven tabacos. Está ubicada en las calles Palmira y Mercedes Pereda. En Argelia Baja, los vecinos instan a los funcionarios públicos a que acudan a realizar el mantenimiento como la poda del césped, para que así los niños tengan un lugar digno para jugar. Mal, mire, es todo eso para niños, mire, lleno de hierbas de esta casa botada, se llena de chumados, de maniosos, y a mí me parece muy mal aprovechar este terreno para que jueguen los niños ahorita que salen a vacaciones. La inseguridad también expande todos los días. La verdad que sí, o sea, uno pasa, los ve, pero realmente no puede hacer nada, inclusive que la policía está ahí. Ellos solicitan que haya más atención a su sector, sobre todo en este importante espacio de entretenimiento. En Quito informó Andrea Oro.